Qué bueno poder hablar contigo, Nicole. Han sido días muy duros, fuertes, sobre todo estos últimos, a raíz de esta situación nueva que se registró en Israel desde, bueno, todo el fin de semana. Yo quisiera que tú, pues, ella, recordamos, Nicole Mitchell es periodista venezolana, hoy día radicada en Tel Aviv, allá en Israel, y pues trabaja para varios medios en este país. Incluso uno de los más importantes en español, justamente para orientar a muchos de la comunidad hispana en todo el mundo acerca de lo que pasa en Israel y, por supuesto, en todo el Oriente Medio. Pero cuéntanos tú, por favor, Nicole, lo que has vivido y lo que esto representa. Y, bueno, ya veremos después en esta conversación lo que pudiera venir. Bueno, comienzo con algo más personal para irme en el discurso, obviamente, profesional. Antes de llegar hoy aquí al canal de Night 24 News, yo le prometí a mis dos hijos, Maya y Ariel, de 7 y 11 años, que les iba a invitar a almorzar una hamburguesa y un regalo por haberse portado tan bien de sábado o domingo, donde estuvimos toda la población israelí en vilo. Imagínate tú que te enteres de que dos oleadas, sin saber cuántos, al principio sabíamos que eran 40 o 50, pero resultaron ser 330 drones que estaban viajando desde Irán a Israel y que te están diciendo que en unas 6, 7, 6 horas llegan a territorio israelí. Eso es una situación que, sin duda alguna, a mí hasta las 2 y media de la mañana, a mí hasta las 4 de la mañana, nos mantuvo en vilo, porque supuestamente iba a llegar a las 5. Y, bueno, como hemos visto películas, pensamos de que van a venir y que van a empezar a ver explosiones, porque no estamos hablando que esto es los misiles que lanzan los proxys de Irán, que son Hamas, Hezbollah, que son misiles realmente balísticos y que, por supuesto, pueden perfectamente y han matado ya a gente de la población civil aquí en Israel, sino que estamos hablando de drones y de un equipo balístico de crucero de alta tecnología que, por primera vez, y eso es algo que lo tiene que anotar la comunidad internacional, el 14 de abril cambia y hay un antes y un después en lo que significa la región de Medio Oriente y también el mundo entero, porque es por primera vez desde la creación del Estado de Israel en 1948 y de la puesta en marcha de la revolución iraní en 1979, Irán ataca directamente sin sus proxys militarmente a Israel. Y eso es un antes y un después. Y no tan solo eso, Sergio, lo más histórico es el apoyo que tuvo Israel, no en su defensa, sino en la contra defensa y en la ofensiva en la que participó los países más importantes de la comunidad internacional, como estuvo Francia, obviamente los Estados Unidos, que Joe Biden es uno de los más grandes aliados que ha tenido históricamente desde 1948 Israel y algo más importante aún, los países árabes musulmanes, árabes sauditas, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Jordania, que sin duda alguna fue importante para evitar, la caída de estos drones en Israel y por supuesto la conocida cortina de hierro, el domo de hierro que impidió que esto, pudiéramos estar hablando hoy de una situación violenta o quizás de, bueno, de unas graves consecuencias para los israelíes, Nicole. Completamente. Hubiese sido la desaparición de Israel, pero esta no hubiese sido quizás la única si no existiera el domo de hierro. Ya hubiésemos, ya hubiese desaparecido hace años Israel. Israel es un país que ha nacido rodeado de enemigos, que aunque hayan alianzas y que a lo largo de estos 75 años han habido avances y retrocesos. Fíjate que mi tesis en la Universidad Central de Venezuela, que era un gran reportaje, se llamó Arafat y Sharon, porque conté la historia del conflicto palestino-israelí en el año 2004 que fue publicada, y se llamó Arafat y Sharon, avances y retrocesos en la paz palestino-israelí. Y ciertamente hay avances y retrocesos en todo lo que tiene que ver esta paz y esta vida que ha tenido Israel. No tan solo, ya hablo de la parte palestina, porque no nace en la Palestina, nace primero con la parte árabe-musulmana. Y es como esta alianza que hubo el 14 de abril de los países árabes-musulmanes, que te acabo de nombrar, es un histórico, y sí podríamos decir, dentro del gran desastre que hubiese sido, es algo muy positivo para la región. Ahora, el gobierno de Irán afirmó que este ataque a Israel fue una respuesta, o tiene en todo caso, decían ellos, una respuesta legítima ante lo que fue el ataque de Israel a la embajada de Irán en Siria. Esta situación pudiera quedar aquí, Nicole, te consulto, porque constantemente vemos cómo se ha elevado la tensión, pero esto tiene una escalada mayor. ¿Qué se dice en Israel al respecto? Tu pregunta, te la respondo con otra pregunta, Sergio. Dime. Y tú eres periodista, y yo que te admiro mucho, por cierto, y lo sabes. ¿La respuesta israelí debería ser proporcional? ¿Qué crees tú, por ejemplo? No, bueno, eso lo determina en todo caso quienes dirigen la nación, ¿no? Yo no puedo decirte ojo por ojo, diente por diente. Yo creo que esto, porque es que lo que ocurre es, Nicole, que ya si tú vienes con una respuesta, ¿qué es lo que justamente ha salido o ha surgido de esta situación? Si viene una nueva respuesta de parte de Israel, esto va a elevar aún más la situación, y ya no estaríamos hablando de que es un problema entre Israel e Irán, es un problema mundial. Ese es el gran temor, ¿no? Yo te entiendo. Y realmente muchos opinaban que cuando Israel eliminó a ese personaje, que era Kazan, si no me olvido el nombre, que era el puente, eliminó a siete personas de la Guardia Revolucionaria en la embajada en Damasco, la embajada de Irán en Damasco. Pero uno de ellos era el puente principal entre Damasco y Teherán, con el objetivo fijo de atacar y en esa idea de borrar del mapa a Israel. No estamos hablando de un pueblito, no estamos hablando de una zona residencial, estamos hablando de un país, de unos ciudadanos como tú, como yo, como cualquier latinoamericano. Es como que si viene Perú y le dice, vamos a borrar del mapa a Ecuador. Por tal cual. Entonces nadie tiene derecho de decir que se tiene que borrar del mapa a ningún país, ni sea por su religión, ni por su cultura, ni por sus evidencias, ni absolutamente nada. Si se deja de atacar, y esa es una de las cosas que han dicho expertos, hay personas que opinan como tú, quizás nosotros somos periodistas, buscamos un lado más pacífico, más de coexistencia, más de entendimientos y de diálogos. Pero si se va a un pensamiento mucho más de inteligencia militar, si se deja de atacar, ¿hasta cuándo se entendería, Sergio, el objetivo de Irán, de borrar del mapa a Israel? Que ese es el objetivo principal. Sería lo que llaman en inteligencia militar un laissez-faire, un dejar de hacer. Y ahí está el punto. Entonces, sería una manera de, para Irán, de alguna manera, es buscar, aunque ellos saben que el 99% lo ganó Israel con la ofensiva y que evitó un 99% por su escudo antimisil, que eso afectara completamente y que no destruyera, pero ellos saben perfectamente que pueden continuar. Y es una manera de decir, vamos a continuar. Y así va a estar abierto. La idea sería borrar el gobierno y la revolución, el gobierno actual Irán, completamente del mapa. No su país. Porque su país son gente digna, gente que han sufrido muchísimo toda la represión que se vive en Irán. como lo pueden vivir los propios cubanos, como lo viven los venezolanos, que por pensar distinto han sufrido la barbarie del populismo y del engaño que es muchísimas veces un gobierno alejado completamente de la democracia. Y eso lo han vivido los iraníes. Por lo tanto, es una situación compleja que va a tener que pensar con bastante precisión Israel. Israel está muy preparado que el 7 de octubre haya sido profanada porque fue Israel profanada, profanaron los cuerpos de quienes abusaron, los de Hamas, que son los proxys, como el Fisbolá de Irán, que fueron quemados, que fueron violentados, que fueron violadas. Es una situación que hizo reflexionar muchísimo Israel dentro de toda su gran preparación. Recuérdate que nosotros hicimos nuestro contacto, me acuerdo, a dos semanas del 7 de octubre. Fue el primer contacto que habíamos hecho tú y yo. Hicimos uno después de tres meses y ahora estamos hablando después de un poquito más ya de seis meses. Esto no es una situación que afecta únicamente la región de Medio Oriente. Esto tiene que ver ya con el mundo. Porque si nos ponemos a alargar un poquito más la historia y vemos, no la historia, la realidad en esta actualidad. ¿Quién es el aliado número uno de Irán en América Latina, Sergio? Sí, sí, lo sabemos. Efectivamente, de hecho, el fin de semana, entre otros, María Carolina Machado, al solidarizarse con Israel, decía que esta acción no tiene precedentes y como tú bien comentabas al principio, pues es totalmente una acción novedosa por parte de Irán y además arriesgada, pero eleva la denuncia que es lo que decía María Carolina. Estaba buscando las declaraciones de ella y aquí las encontré donde ella decía que efectivamente esto eleva la denuncia, nuestra denuncia, sobre el riesgo que representa la alianza de Irán con el régimen venezolano, quienes asociados se han potenciado como desestabilizadores a nivel mundial, decía María Carolina Machado en respuesta a lo que fue esta acción de Irán contra Israel. Es una gran preocupación para América Latina justamente y también para este lado del mundo, el hemisferio occidental, porque Estados Unidos tiene también que saber que los aliados de Irán no son solamente los mismos que ya conocemos, es decir, Siria, Yemen, allá en el Medio Oriente, sino que también tiene aliados aquí en América Latina. Totalmente, lo que dijo María Corina Machado, sé que es muy buena amiga y próxima al pueblo judío, a Israel, y te voy a decir algo muy particular con respecto a esto. Israel necesita la alianza del mundo porque aquí yace una importante historia, tierra santa para muchos, la casa espiritual del mundo judío, del mundo cristiano, del mundo musulmán. Hoy cuando yo estaba y te estaba contando al principio de este contacto comiendo con mis hijos, nunca me deja de sorprender y eso que ya tengo 10 años viviendo aquí en Israel, que estábamos comiendo nosotros nuestra hamburguesa y al lado había una señora musulmana y yo y se voy a hacer un reel con eso porque la verdad lo vale completo y después lo voy a colgar en mis redes, una señora musulmana con sus hijos también comiendo una hamburguesa. No sé si ella estaría como yo no celebrando sino o ciertamente porque en el Islam se agradece a Dios pues tener la oportunidad de comer, beber, disfrutar con la familia y tener prosperidad. Seguramente ella lo estaría agradeciendo pero ambas somos ciudadanas tanto ella como musulmana, tanto yo como judía protegidas por el escudo antimisil si esos drones hubiesen caído esos 330, esos misiles hubiesen caído aquí al territorio israelí hubiese matado a musulmanes y a judíos. Claro, incluso a cristianos que también hacen vida en ese país. Totalmente, Nazaret está mitad judía, mitad cristiana, mitad musulmana, al contrario, nosotros aquí en este canal donde yo trabajo que es el único canal internacional, siempre lo destaco porque es una revolución periodística. Ojalá fuésemos con la fuerza que tiene, por supuesto que hay un poderío económico por parte de Algecira pero Algecira no sabemos aunque sea un poderío comunicacional porque tiene una fuerza económica pero está en un país que no es democrático, Israel está en un país democrático y aquí trabajamos en I-304 News trabajamos musulmanes porque hay un canal árabe por cierto de árabes musulmanes israelíes trabajamos judíos y trabajamos cristianos que muchos son incluso que son cristianos de origen cristianos que son de abuela cristiana y madre y otra abuela judía o sea aquí estamos todos en conjunto y hay hasta hay etíopes que trabajan aquí que han venido emigrando de Etiopía aquí lo que sí te digo que ojalá y lo estábamos para retomar un poco ese lado nuestro que nos toca y que estabas hablando de María Corina Machado ojalá Venezuela en algún momento cambiara esa tendencia de alianza y cambiaría completamente la realidad la prosperidad las mismas energías si queremos irnos a lo místico del país dejar las alianzas con un país como Irán y unirse a países que realmente le van a aportar una gran prosperidad en este caso sería con Israel ojalá lo tuviesen realmente en cuenta más allá de los intereses porque obviamente que los intereses es esta hegemonía del eje del mal Nicole ya para ir cerrando esta conversación ¿qué se espera ahora en las próximas horas? sé que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hizo su señalamiento y por supuesto criticó esta acción de parte de Irán pero ¿qué expectativas hay sobre todo en estos momentos que continúan siendo álgidos en Israel? Israel está completamente en estos momentos en atención una cosa es internamente celebrar que estamos vivos que estamos bien que no estuvimos afectados absolutamente que es un país hecho de milagros decía el primer primer ministro israelí David Ben Gurion para ser realista debemos creer en los milagros Israel es un país que se ha hecho con milagros porque los pocos el 1% 2% que cayeron porque fue casi 98% podría decirte de efectividad ese domo de hierro cayó en terrenos malditos en el mar muerto o sea imagínate tú si vamos a un pensamiento distinto la bendición que tuvo con respecto a eso el contraataque todavía no se sabe cómo va a actuar Israel pienso que en estos momentos y más aún cuando la sociedad israelí ya hablando rápido en la parte interna está muy movida porque todavía siguen 133 rehenes en manos de jamás del terrorismo de jamás la situación en Gaza es bastante compleja han muerto muchos gachatíes niños gachatíes familias niños que están también huérfanos es una situación tremendamente difícil de la cual va a tener que estar muy atento y ponerse en un trabajo en conjunto Israel con los países aliados del mundo árabe musulmán que va a tener que responder por sus correligionarios y ojalá lo hiciera países como Jordania y como Egipto que cerraron inmediatamente Egipto cerró sus fronteras para no dejar pasar a ningún palestino de Gaza esa es otra compleja situación por lo tanto no creo que Israel se abra a una guerra en estos momentos abiertas contra Irán seguirán sus proxys atacando como hace Hezbollah en el norte en estos momentos ya jamás están totalmente muy debilitados militarmente y ahora la gran preocupación es saber quiénes están vivos de esos secuestrados quiénes están muertos y va a terminar el día que regrese o vivo o muerto el último secuestrado y por supuesto reconstruir una Gaza que lo van a necesitar muchísimo los palestinos de Gaza que ojalá exista una coexistencia en algún momento entre israelíes y palestinos Nicole gracias nuevamente por este contacto te lo agradezco muchísimo y gracias por además ser la voz de nuestra comunidad de toda la comunidad latina allá en Israel que Dios te bendiga grandemente y que sigan los éxitos allí en I24 News donde trabaja nuestra colega Nicole gracias es un honor siempre te lo diré eres un gran periodista tú y Samuel Beliti me inspiraron en el periodismo lo voy a decir siempre y es verdad quiero llevar el mundo algo que no se había hecho nunca lo estamos logrando en esta ventana I24 News llevar periodismo en español para el mundo hispano como tú le dijiste y lo estamos logrando gracias a ti mi amor gracias por también representarnos dignamente en el periodismo gracias 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 igual para ti gracias